Liverpool tiró de su ofensiva y vino de atrás para vencer 3-1 de visita al Southampton y así recuperar, momentáneamente, el liderato de la Premier League. Con Manchester City mantienen una cerrada carrera por el título, pues los Reds asaltaron la cima con 82 puntos, dos más que los Ciudadanos, que cuentan con un cotejo menos. Por su parte, Southampton sigue en problemas de descenso y ocupa la plaza 16 con apenas 33 puntos, solo 4 unidades por encima de Cardiff City, último equipo condenado a la quema. Los Santos comenzaron tomando la ventaja con una gran jugada en conjunto que finalizó el irlandés Sannelon apenas con 8 minutos en el reloj, poniendo una dura prueba al equipo de Klopp, que buscó a toda costa el tanto de la igualada. La anotación que llegó tras remar contra la corriente, pues Liverpool fue de menos a más y terminó por igualar los cartones 1-1 con un tanto de cabeza del mediocampista guineano Navi Keita. El equipo rojo, que en esta ocasión vistió de purpura, insistió sobre el arco enemigo, pero todos sus intentos quedaron estériles en los guantes del portero de los Saints. Fue así hasta que una carrera monumental del egipcio Mohamed Salah a los 80 minutos, rompió el partido, arrancó un contragolpe desde la mitad de cancha y llegó a los linderos del área para marcar el 1-2, tanto que gritó con furia para responder a sus detractores. Ya con un muy digno Southampton tirado al frente en busca de la igualada, apareció el 1-3 para los visitantes, luego de un contraataque que llevó el balón hasta los pies de Roberto Firmino, quien cedió para el capitán Jordan Anderson que con pegada de villarista decretó la victoria y el liderato a los 86 minutos. Liverpool recupera la cima de la liga inglesa y está a espera de lo que haga el City de Guardiola para mantener sus aspiraciones de coronarse después de más de dos décadas de ayuno.